Hola, mi nombre es Luis Andrés, estoy en la aldea digital de Infinitum Nelmex. Este lugar está muy bueno, la verdad que lo recomiendo bastante. Puedes aprender diferentes cosas, muchas actividades. Y ahorita estoy tomando por sobre cómo ser un vlogger, cómo subir tu contenido en YouTube y todas esas cosas. Y pues, la verdad es que no sé qué decir, pero también está muy divertido. Y sobre todo es el crecimiento de venir acá a conocer la aldea digital. Es un canodo de la ciudad de Infinitum. Y bueno, nada más eso.